¿Sos del Instituto Kennedy? Sí, tú estoy. Contame, estamos en vivo para el Facebook de Radio Universidad. ¿Cómo viví esta experiencia con el Instituto? Felizmente, entregamos plantas. ¿De qué manera ustedes viven esta actividad? ¿Qué es lo que le dijeron a ustedes en el colegio? ¿Cómo lo toma la gente cuando ustedes les proponen recibir un árbol para plantar en su casa? Para plantar en su casa necesitan, como decir, que los árboles nos dan mucho oxígeno para que nosotros respiremos. Y mucha gente le hacemos dar una planta para que la cuiden. También hacemos firmar unos datos para saber a quién le entregamos las plantas. ¿La gente toma conciencia de lo importante que es tener un árbol en su casa? Sí, toma mucha conciencia entregar una planta sabiendo que la tienen que cuidar. Se ve mucha gente recibiendo un árbol, o sea, que han tenido una gran aceptación. Sí, hemos tenido mucho trabajo también porque han entregado muchos folletitos y plantas también con la comunidad de acá. ¿De qué manera trabajan ustedes en el colegio este tema? Trabajamos con la materia gamma. Trabajamos entregar las plantas que también se llaman, eran patas de cabra o guabueño. Estas son plantas para exterior, para que puedan plantar en la vereda. Sí, también pueden ser como curas para la enfermedad y como para el hígado, riñón, riñón. ¿Ustedes sabían todo esto hasta que se lo contaron en la escuela? A mí me lo contaron como el viernes, el semana pasada me lo contaron y dijeron que hagamos unos tachos para que le podamos entregar y no iban a entregar las plantas. ¿Les parece bueno que otros chicos se puedan enterar de todo esto y que se puedan realizar estos talleres en otras escuelas de la provincia? Sí, les parece bueno para que todo el mundo tenga una planta para cuidar. Muchas gracias. De nada.